Un gran orificio que impide el paso de vehículos en una calle se ha convertido en el dolor de cabeza de los habitantes del barrio El Milagro en Barranquilla. Los afectados afirman que luchan contra esta problemática desde hace tres años. Grace Rodríguez, ¿por qué se encuentra ahí ese hueco? Así es, lo que dicen y denuncian los habitantes del sector es que antes por esta zona atravesaba un arroyo que al parecer fue mal canalizado, por eso se presentaron algunas fallas en el terreno. Este orificio que observamos en pantalla y como lo pueden ver ustedes antes, era un orificio pequeño, pero ahora según los habitantes mida aproximadamente 4 metros de ancho y más de un metro de profundidad. Miren cómo los habitantes tienen que utilizar tapabocas debido a los fuertes olores. Kelly Bustillo es la líder comunal de este sector. Kelly, ¿cuál es la problemática acá? Buenos días, Grace. Buenos días a todos los televidentes. Hacemos un llamado urgente y prioritario a las autoridades competentes para que nos arreglen esta problemática que ya lleva más de tres años, la cual les ha causado problemas como dengue en varios niños en la comunidad, los olores que se depuran son horribles, el camión de la basura no puede pasar, necesitamos urgentemente una solución. Kelly, ¿han habido accidentes en la zona? Han habido varios accidentes, ya que si tú te das cuenta es imposible el paso de peatones, del tráfico, de las motos. Kelly, esperamos que las autoridades puedan dar pronta solución a esta problemática que los afecta.